PASIÓN POR FORMOSA PASIÓN POR FORMOSA Buenas noches, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Pasión por Formosa. Noche fresca, invita a que los que son habitués de este programa estén alrededor de la pantalla o escuchando por la 96.9 Tropical FM desde Formosa Capital. Un saludo afectuoso a todos nuestros oyentes que viernes tras viernes siguen este programa. Bueno, como ustedes verán, estoy rodeado de músicos. Noche de música aquí en Pasión por Formosa. Bueno, David Gómez, bienvenido. Gracias por venir con tu grupo aquí en Pasión por Formosa. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches. Muy feliz, muy feliz de traer nuestra música. Somos de la provincia del Chaco nosotros, del otro ladito del Bermejo. Una provincia vecina nomás. Somos hermanos, mejor dicho, con las mismas costumbres de Formosa, del gran Chaco, ¿no es cierto? Traemos Chacarera del Monte. Ah, bueno. ¿Qué es lo que le caracteriza al grupo, no? Por supuesto, el género Chacarera del Monte, que es lo que nosotros llevamos a todos lados a veces que tocamos música. Digamos, tenemos Chacarera, Coplas, es lo que más se canta en nuestro Chaco. Bueno, sin más demora vamos directamente a la música y después seguimos charlando aquí con David Gómez. Sí, sí. Chacarera. En mi pago se canta de alegre nomás, rumbearle a la nota y seguirle al compás. Quieren, 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 quieren. Vienen tierraditos de tanto bailar, bajo un algarrobo ya por aclarar. Por eso, quieren. Por eso, quieren. Vienen tierraditos de tanto bailar, bajo un algarrobo ya por aclarar. El monte devuelve los ecos que van, las notas llorando vuelven al lugar. Cuando caen las tardes, se escucha quemir, se mezclan sonidos, coyullo y violín. El repique de un bombo me hace sentir que nada me falta, me siento feliz. Qué lindo es mi chaco, te hace alegrar, allá por la valla en mi tierra natal. ¡Sí, señor! Excelente, ¿eh? La Chacarera del Monte, que es lo que caracteriza a tu grupo, ¿no, David? Exactamente, el género, como lo hace Coco Gómez también, por supuesto, el creador. ¿El que estudió? Exactamente, él es el que lleva la bandera bien alta. Y bueno, nosotros venimos por atrás y lo hacemos con mucho orgullo. Bueno, querés presentar a tus compañeros, todos talentosos. Sí, la verdad que es un grupo hermoso de jóvenes que me acompañan. Lo tenemos en guitarra y la tercera voz, digamos la voz que va arriba, Monchi Sánchez, también desde ahí de Mi Pago, de Bermejito, ahí pegadito, hermano Fortina Valle, también Costeño del Río, ¿no es cierto? En tercera voz y teclado, Alejandro Pellegrini, también de Villa Río Bermejito. Señor cantor también, por supuesto, en la percusión. Bueno, ahí venimos con Bombo nomás, él es el que se encarga de todo el ruido más grande. Dieguito Brown, también de Villa Río Bermejito, todos cercanos. A ver, que no le agarró el sol, ¿no? Él exactamente, él es el único que le agarró. Que no le agarró. Que no le agarró. Nosotros estábamos un poquito chamoscados, mejor dicho. Y en el bajo, Enrique Casco, él es el director de la banda de Campo Largo, un poquito más retirado también, provincia del Chaco. Bueno, todos son de la provincia del Chaco. Y hoy vienen a presentarse en Infinity. En Infinity, sí, por supuesto. El Salón Infinity. La verdad que es un lugar muy, muy, muy hermoso. Y bueno, los invitamos a todos aquellos que quieran compartir una noche de fiesta, de pura Chacarea del Monte. Fiesta del Monte, mejor dicho. Que van a estar esta noche. Aquí todo el mundo conoce dónde queda Infinity, pero reiteramos, Avenida Gendarmería Nacional, más conocido como Avenida Circunvalación. Exactamente. Así es que los que gustan del folclore, de la Chacarera del Monte, David Gómez y su grupo se presentan esta noche entonces en Infinity. Así será. Y lo está organizando el amigo Ariel. Ah, bueno. Ariel Gai. Y bueno, le mandamos un saludo de estar preparando el asadito ya a esta hora. Va a haber otras cositas más. Por supuesto. Cazuelitas, creo. Ah, exactamente. Cazuela de Mondongo, Embrada de Charqui. No, una noche espectacular. Especial para el frío. Sí, sí, sí. A no perderse. Especial para el frío, como bien dice. Bueno, ¿qué tienen ahora para compartir con la audiencia? Bueno, acabamos de tocar una chacarera que me pertenece, que se llama Mi Tierra Natal. Y ahora vamos a hacer otra que le hice para un pueblito de ahí, de más de Michaco. Se llama Espinillo. Y le hice yo una chacarera. Porque ahí la bailan bien encuerado, así bien de monte. Se bajan de los caballos, dejan en el guardapatio. Y con la luz del candil, acordeón y bombo, se arma la fiesta. Y se llama Espinilleña esta chacarera. Bueno, lo escuchamos. Lo hacemos. Espinillo y ñazos, chacarerita, nacida en el norte. Espinillo y borrota en medio en tierra. Quiere, quiere, quiere. Es flamear de los conchos, marcando el compás, como abriendo camino en el polvarrera. De sombrero quebrado había un bailarín, le decían Felicastro, bailaba sin fin, Chacarén y Tarispa en los montes andarás, buscando plazuela y que empiece nomás. La criollada, caballo, haciendo rival, y el de más buena rienda una moza de alzar. Resonda aún dos hileras buscándolo al sol, al compás de un leguero hasta el gallo es cantor. Es el norte, señores, cuna del cantor, lo coronan copiando al Cristo redentor. Chacarén y Tarispa en los montes andarás, buscando plazuela y que empiece nomás. Excelente, excelente David y los muchachos que te acompañan. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, retiramos entonces, esta noche se presenta este grupo en el Salón Infinity, ahí en la Avenida Gendarmería Nacional, más conocido como Avenida Circunvalación. Exacto. Entonces, los que quieran disfrutar, dijiste que va a haber asado, cazuelita de mondongo. Asado, cazuela de mondongo, empanada de charqui. Bien criollo, todo bien criollo. Bien criollo, bien criollo, chacarera del monte, copla. Hay varios grupos, varios grupos, así que va a ser una noche muy bonita, espectacular, para pasar en familia, para bailar chacarera hasta que las velas no ardan, como dice. Sí, va a haber danzas también. Exacto, va a haber ballet de danza. Bien completo. Completito, completito, una peña hermosa. Bueno, nosotros queremos no despedirles a ustedes, pero sí por hoy, decirles hasta muy pronto. Seguramente que en otra oportunidad van a venir con más tiempo aquí al canal. Así será, así será. Y nos vamos a escuchar otra vez a estos talentosos muchachos que te acompañan. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Pasión Formosa, por Formosa, por el espacio. La verdad que para nosotros esta es una puerta muy importante. Muchas gracias. Bueno, y que siga el éxito con ustedes. Muchas gracias. Vamos a ser un chamamecito. Un chamamecito para cerrar. Claro. Éxito entonces, ¿eh? Un chamamecito para cerrar. Un chamamecito para cerrar. Un chamamecito para cerrar. Siento mucho defraudarte y ya no tengo que una gota de llanto para llorar. Dice. 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 Tengo tantas cicatrices en el alma y aunque quieran lastimarme y no podrán. Tengo tantas cicatrices en el alma. Tengo tantas cicatrices en el alma y porque ya no queda donde dan un golpe en narices. Música He sufrido tantas veces un fracaso No me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces su desprecio Que es de solo uno más y que más no Tengo tantas cicatrices en el alma Y aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma Ya no queda donde dar un golpe más Música 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 Música